Yeah, y una vez más, Dylan y el Max y yo Mambo, dale Empieza el carnaval y tú y yo nos miramos Recuerda que mi amor, tú y yo nos besamos Y va pidiendo más, yo se lo voy a dar Ah, 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 ya Y va un chalmerón a la producción Max y Dylan, tú ya sabes Se juntaron desde Costa Rica para el mundo entero ¡Dale, Mambo! Vamos, que empieza el carnaval Venga aquí a bailar, a disfrutar Del ritmo caliente El que te hace a ti soñar Que te hace gozar En carnaval, el ritmo latino El que suena sin parar De adelante hacia atrás Para bailar El ritmo caliente El que te hace a ti soñar Que te hace gozar El carnaval El carnaval, mi amor Yo no sé tu nombre, tampoco tu edad Mamá, yo solo sé que con ella Yo quiero estar Ven, júntame a bailar Ven, júntame a bailar La bico ya está llena ¡Viva! Que hoy te he mirado Niña, me he enamorado De tu boca, mi amor De tus ojitos de sol Así, 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 la nema Hoy no bailan para mí Ahí, me gusta como tú estás bailando ¡Electro! ¡Mambo! Vamos que empieza el carnaval Venga aquí a bailar A disfrutar A disfrutar Del ritmo caliente El que te hace a ti soñar Que te hace gozar En carnaval El ritmo latino El que suena sin parar De adelante hacia atrás Para bailar El ritmo caliente El que te hace a ti soñar Que te hace gozar En carnaval Mi amor Bueno, una vez más Yo soy Trinan Junto a Maxi Más, más, más Maxi el dilanjo Nuevamente Dancha el merón Produciendo la fiesta Mi amor Te está volviendo loca